Música Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundo Empresarial Música En el programa de hoy conoceremos la nueva marca representada por Kenza Sisa También estuvimos en el lanzamiento del nuevo modelo de Chevrolet Tracker 2018 Igualmente en esta edición conoceremos el servicio que presta el centro del neumático El nuevo vehículo Volkswagen Polo y celebraremos los 21 años del Shopping Multiplaza Música La conocida marca de ropa Aeropostale llega a nuestro país bajo la representación de Kenza Sisa Música Para nosotros es una marca muy importante para Kenza Tenemos muchas expectativas, es una marca reconocida a nivel mundial Música Esta marca ya es conocida por el mercado paraguayo Se traía via internet, alguna forma particular y todo eso Y es una marca muy interesante y que tenemos mucha confianza en que va a ayudar a la empresa a seguir creciendo Música La aeropostale tiene un público que está entre los 14, 24, 25 años enfocado en eso Música Música Obviamente es tan amplia que abarca más chicos y más grandes Música Música No tengo 24 y uso a aeropostale sin problema Tiene su línea casual, verdad Tiene polos, camisas básicas, pantalones de jean Es muy amplio lo que es la parte de jean Y después mucha moda y mucha moda femenina, verdad A muy buen precio, a muy buen precio A mujeres les encanta toda la semana comprarse algo Bien espectacular eso, porque nunca tienen que ponerse Pero, y eso es lo que busca aeropostale Si tienen mucho, están basados mucho sobre lo femenino Mucha moda femenina Música 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 Dentro de la tienda, cuando esté abierta van a dar cuenta Tiene muy bien marcados y delineados sus segmentos y sus sectores Donde tiene destinado un espacio especial, verdad Todo lo que es la parte de ropa interior de mujer Música Porque son estándares que maneja la marca De hecho por eso es una inversión muy grande Música 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 Nos encontramos hoy un poco llegando a fin de año Y no queremos terminar el año sin concluir con este trabajo Con este objetivo nuestro, verdad Creemos que más tardar, pero más tardar sería el 15 de diciembre Música Un año espectacular para KEMSA Y que estamos convencidos que el 2018 va a ser, pero mucho mejor Trabajamos, empezamos a trabajar con una reestructuración de la empresa No solamente de la parte comercial, sino general Para nosotros es un año de mucha inversión Y que tuvimos una respuesta, pero súper interesante Música En una exclusiva fiesta se dio a conocer el nuevo modelo Chevrolet Tracker 2018 Música Se trata de un vehículo moderno, diseñado para el ambiente urbano Y equipado con tecnología de última generación Música 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 Bueno en realidad Tracker es un hombre en la línea de Chevrolet Que tiene mucha historia, mucha trayectoria allá Música Realmente está mostrando la innovación del producto Con la tecnología de a bordo, realmente implica muchas cosas Una mejora en el motor, en la tracción, en la caja Música La conectividad que presenta este producto realmente es excepcional Estamos en un evento muy importante para la marca La Chevrolet Tracker es uno de los productos más relevantes en el mix de productos de Chevrolet Música Música Realmente estamos muy contentos de recibir este nuevo producto La nueva Tracker vuelve a Paraguay con una nueva tecnología Para tratar de retomar el mercado o tal vez el liderazgo de Sub-V Que en su momento tuvo Música Por las versiones de equipamiento que estamos trayendo Entendemos que está extremamente de acuerdo con lo que el cliente Chevrolet Paraguay quiere Entonces entendemos que será un éxito ahí en estas tres versiones que estamos importando Música Realmente tenemos muy buena participación como habrán escuchado casi el 13% a nivel nacional Que con la competitividad que hay con los colegas de otras marcas realmente estamos muy bien Música Lanzamos el producto con un precio muy competitivo desde 22.990 contados Una versión automática que ya viene además con varios sistemas de seguridad que van a sorprender Como la alerta de carril, el sistema de ascensores que tiene que detecta cualquier cosa cuando está en el movimiento del producto Y realmente es una tracker que viene a romper el esquema Estamos muy contentos con los resultados del 2017 El año pasado cerramos con 5% de participación de mercado Y 1.320 unidades comercializadas Este año estamos proyectando alrededor de 3.500, 3.700 Entregando una participación de mercado aproximadamente de 13% Entonces fue un año fantástico para Chevrolet Estamos realmente muy contentos y satisfechos La versión LT arranca de 22.990 La versión LTZ 25.990 Y la versión LTZ Plus 27.990 Es un precio realmente de lanzamiento que estamos haciendo para nuestros clientes Ahora hacemos un breve corte y a la vuelta conoceremos el servicio Que ofrece el centro del neumático Y también asistimos al lanzamiento del nuevo modelo Volkswagen Polo Servicio experto y personalizado son los principales valores del centro del neumático Que acaba de reinaugurar su local frente al hipódromo de Asunción Esta es la tercera reforma Porque pasa este lugar que es emblemático Y ya muy antiguo, muy conocido Vamos a decir sobre la avenida Eusebio Ayala En este lugar originalmente teníamos un área de depósito muy grande Que como se sabe hoy es un área que comercialmente ha evolucionado muchísimo Entonces tener un área de depósito en este lugar ya no era algo muy eficiente Y el mercado, los clientes sí demandaban mayor comodidad Y mayor espacio también para la parte de atención al cliente y servicio Y lo que hemos hecho es justamente retirar los depósitos de aquí Darle una amplitud total Ustedes pueden ver que se ve hasta la otra calle Hasta la calle del fondo, o sea, hoy tenemos acceso por los dos lugares Vehículos pesados por atrás Vehículos livianos por la avenida Eusebio Ayala Conozcamos todo lo que ofrece día a día el centro del neumático Hemos también renovado totalmente el equipamiento de servicios de la sucursal Dotándolo de maquinaria que es lo último que hay aquí en el mercado La competencia sí es muy fuerte Y eso hace que nosotros tengamos que seguir invirtiendo Y tratar de diferenciarnos Pero fue un año bueno y máxime Si uno considera la cantidad de vehículos, de automóviles Que se agregan al parque vehicular todos los años Y la necesidad que tienen estos automóviles De tener un buen servicio de asistencia técnica Entonces eso hace que realmente la respuesta también del mercado De los consumidores, de nuestros clientes es muy positiva En los neumáticos de camión En los neumáticos de vehículos pesados Se acostumbra a recauchutar por lo menos un par de veces Porque eso hace disminuir el costo por kilómetro Que es muy importante Pero todo esto se tiene que hacer bajo un proceso De mucho control Y de mucho control de calidad sobre todo Es normal, como les digo, en vehículos pesados En vehículos livianos En la mayoría de los países eso ni siquiera está permitido Los esperamos aquí Estamos con una capacidad en este momento ampliada De manera que la gente no tenga que esperar tanto tiempo Sabemos que hoy en día cada vez más el tiempo es oro Entonces el centro del neumático siempre busca La mayor comodidad y el menor tiempo para poder atender a la gente El grupo 10a acaba de presentar el Volkswagen Polo El lanzamiento se realizó en el marco de la edición 2017 De Kadam Motor Show Realmente es muy importante este lanzamiento Porque se suma una gama más de productos que viene presentando Paraguay Y bueno, y este es un producto que es una nueva tecnología ¿Por qué? Porque tiene dos desarrollos nuevos Uno, el motor Que si viene un motor 1.6 flex Es un nuevo motor con nueva tecnología Con 117 caballos de fuerza En una plataforma nueva que está usando Que ha desarrollado Volkswagen Para hacer que los productos sean mucho más eficientes Y mucho más activos Volkswagen Polo Se afianza en uno de los segmentos más importantes del mercado Con la finalidad de acercar al cliente Tecnología de última generación a precio accesible Esta combinación entre la plataforma y el motor Lo que hacen es que también sea más liviano el auto Dándole al auto más agilidad de manejo Más flexibilidad, maniobra Menos consumo Porque el peso es uno de los que produce el consumo Además de lo que siempre hace Volkswagen en Paraguay O sea, en el mundo Que se enfoca mucho en lo que es la seguridad Viene con 4R Va a freno ABS Y bueno, estamos muy orgullosos Porque como digo Se suma la gama de productos Que vamos a ir Y el año que viene Va a seguir creciendo Tiene un precio muy competitivo En un segmento muy grande en Paraguay Creemos que va a tener mucha aceptación ¿Qué te da Volkswagen? Que a lo mejor otras marcas no te dan Vos cuando compras un auto No solamente tenés que fijarte en cuánto pagas hoy Sino cuánto va a valer tu auto cuando vendas Porque podés comprar hoy barato pero después no vale nada Bueno, como decimos nosotros Volván en un cheque al portador Vos compras hoy un auto Cuando lo vendas Tiene un valor de reventa muy alto Entonces lo que vos perdés En tu inversión es mínimo Es una consideración que tenés en el momento de la decisión de compra No solamente la alta calidad La alta seguridad El confort, el andar Cerra las puertas Escucha la solidez del auto Sino que al final Cuando tengas que vender Perdiste todo lo que valía el auto O recuperas parte de ello Y conformada en recuperas parte Hacemos un breve corte A la vuelta te traemos los 21 años del Shopping Multiplaza Aquí en Mundo Empresarial 21 años junto a la gente El Shopping Multiplaza celebra este aniversario Inaugurando su Boulevard Gastronómico Este Boulevard Gastronómico está pensado Para pasar un momento agradable Con los amigos o con la familia Hoy es un día súper importante para Multiplaza Hoy vamos a hacer la inauguración del Boulevard Gastronómico Tenemos cinco locales nuevos acá En toda la parte frontal de Multiplaza Este en realidad es el primer paso A todo lo que es la renovación de Multiplaza Viene un cambio de fachada Y viene la inauguración del Boulevard Gastronómico ¿Por qué surgió la idea de hacer un Boulevard Gastronómico? Nosotros hacemos varios tubos de mercado constantemente Y algo que nuestros clientes nos pedían en todos momentos Era queremos un lugar en Multiplaza Donde nos podemos sentar tranquilos Tomar un café, ver a la gente pasar Es un concepto completamente distinto A lo que es el patio de comidas La particularidad nace de la necesidad del mall De poder tener más lugares de encuentro Lugares de encuentro familiar, de ejecutivos, de amigos Pero distinto a la situación de un patio de comidas Básicamente el Boulevard recoge el poder estar en un lugar exterior En contacto con la gente, con el paseo Y dar diversidad de comida y de lugares El Multiplaza nació como un polo, te digo, de desarrollo O sea, hace 21 años Donde toda esta área era casi desierta Creció como un centro, te digo, neurálgico Que logró unir, te digo, varias ciudades del interior Y eso se ha mantenido Es un lugar donde se puedan sentar tranquilos Merendar, desayunar, almorzar Pueden tener reuniones comerciales Ese es el concepto de este Boulevard Gastronómico Y para eso elegimos variedad Multiplaza está en un punto neurálgico O sea, acá viene la gente del interior Viene la gente de Asunción Entonces lo que nosotros, para nosotros 21 años Para Multiplaza es como cumplir mayor de edad Nosotros estamos trabajando mucho No solamente en la renovación de infraestructura Sino también en todo lo que es la renovación del mix comercial La idea fue generar un lugar Que se relacionara con el mall Con la historia que ya tiene 21 años este mall ¿No es cierto? Con su tradición, con su arquitectura Que se integrara a la arquitectura Esa fue la particularidad Y el proyecto contempla también El pórtico de acceso nuevo al mall Que es nuestra segunda etapa Incluimos todo un tema tecnológico de iluminación LED De última tecnología En un edificio que viene ya con una tradición dentro de Asunción El cliente se siente parte del desarrollo del mall Siente que ha crecido Y así como ellos han crecido También Multiplaza no se ha quedado atrás ¿Ya? Y eso lo reconocen Y nos premian Tego con su elección De todas maneras Vienen un montón de proyectos En 2018 iniciamos la construcción de la torre de oficina Vamos con la renovación completa Tego de nuestro patio de comida Estamos ampliando lo que es el macromix del mall Estamos ampliando el mix comercial Multiplaza es como una ciudad Es como una pequeña ciudad Tú tienes todo para hacer en Multiplaza Multiplaza es como una mini ciudad Así dicen ellos Y es cierto Porque ellos vienen acá y hacen todo Vienen, hacen sugestiones Vienen a comprar sus cosas Vienen a almorzar Se van a la peluquería Se van a la veterinaria Y ahora lo que dijimos Nos falta también Más espacio para entretenimiento Hace tres meses inauguró el Bowling Multiplaza Que es el bowling más moderno de Paraguay Entonces estamos súper contentos Porque estamos logrando realmente Tener todo en un solo lugar Ha sido una experiencia muy interesante Además que el equipo de Multiplaza Es espectacular Realmente he trabajado con mucho agrado Muy acogido Muy respetuoso del trabajo de uno Y también muy proactivo para que el proyecto saliera Todo lo puedes hacer en este mall Y eso es nuestro gran atributo Y es lo que pretendemos Tego Seguir teniendo en el futuro Siempre ir sumando Que esta modernización Que esta modernización no sea un cambio Sino que sea un aporte para Ese es el gran desafío Llegamos así al final de este capítulo Tengan todos un muy buen fin de semana Y hasta nuestro próximo encuentro aquí en Mundo Empresarial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!